Gracias por ver el video. Vamos a la palabra espiritual. Esta palabra genera muchos equívocos. De hecho en nuestro país cuando utilizamos la palabra espiritual la relacionamos directamente con religión, confesión, creencia. Y sin embargo lo que yo trato de mostrar es que la inteligencia espiritual es un rasgo de todo ser humano. Más allá de las creencias de su padre y de su madre. Que una persona puede desarrollar muy a fondo su inteligencia espiritual y no sentirse miembro de una comunidad. Incluso no creer en Dios. La espiritualidad no es exactamente la religiosidad ni la confesionalidad. La inteligencia espiritual es un rasgo común. Otra cosa ya es cómo se desarrolla en un contexto determinado. Lo podré ver un ejemplo. Yo nací en Barcelona. En el seno de una familia católica. Fui educado en esta tradición. Y además no me arrepiento. Yo me confieso como desviado. Llega un momento en la vida de una persona que toma conciencia de lo recibido y se pregunta ¿Merece la pena seguir esa trayectoria? ¿Tiene valor? ¿Es valioso? Yo le llegué a la conclusión que sí. Mis dos hermanos llegaron a la conclusión que no. Pero en cualquier caso hay un momento de toma de conciencia. Pero si hubiera nacido en Lhasa. Capital del Tiber. Que esta espiritualidad habría recibido unos textos, unos símbolos vinculados probablemente al budismo tibetano que denominamos lamaísmo. Es decir, la espiritualidad se articula según los contextos. Como la inteligencia lingüística. Mi lengua materna es el catalán. Lo elegí o no, pero mi madre siempre me ha hablado en esta lengua. Incluso ahora. Como se puede demostrar, he aprendido otras. Y simultáneamente. Pero de hecho, tú adoptas esa lengua que recibes en tu entorno más inmediato. Por lo tanto, la inteligencia espiritual es una capacidad. Su articulación concreta depende de los contextos, de los actores que hay, de las vicisitudes biográficas de una persona. ¿Por qué? ¿Para qué nos capacita esa inteligencia? Dado que está en todo ser humano. ¿Para qué nos capacita? ¿Por qué me debería interesar a mí como padre? O como madre. Esto es lo que han abordado en países muy desarrollados educativamente. Canadá, Australia, Estados Unidos. Programas de educación de la inteligencia espiritual para niños. Escuelas públicas, concertadas, privadas, religiosas, no religiosas. Del mismo modo que hay que educar la inteligencia emocional en todos. ¿Qué acaso no nos interesa que nuestros hijos sepan manejar correctamente sus emociones? Claro que nos interesa. Que sepan dominar la rabia. Que sepan dominar la curva. La envidia. Los celos. Porque eso seguro que pasa dentro de ellos. Hay celos en un patio de colegio. Y hay celos en una empresa. ¿Y usted cómo gestiona los celos? ¿Qué hace cuando siente celos? ¿Qué hace cuando siente envidia? Pues una persona emocionalmente inteligente es una persona que sabe canalizar estas emociones de manera no destructiva. No hiero a nadie. No ofendo a nadie. No genero ningún mal a nadie. Libero esa emoción a través del deporte. A través del canto. A través del caminar. A través de la música. Pero no expreso negativamente esa emoción. Vamos al espiritual. ¿Para qué les faculta? Nos da muchas facultades. La primera es interrogarse por el fin. Por el sentido. Esto es importante. El ser humano es un ser que se interroga por el fin de su vida. No solo le interesa vivir. Le interesa saber para qué vive. No le basta con vivir. Quiere vivir para algo. Para un ideal. Para un horizonte. Para un objetivo. Si no hay ese objetivo experimenta lo que llamamos el vacío. Si hay un fin. Hay movimiento. Hay motivación. A veces decimos. Es que no se esfuerzan. Pero cuando hay algo que les motiva. Sí que se esfuerzan. Luego la capacidad de esfuerzo va vinculada al fin. Si el fin para ti es valioso. Superas todo tipo de obstáculos. A ver si para ti no tiene ningún valor. ¿Para qué cansarse? El fin es a escuchar un músico que viene a Barcelona en el 10 de noviembre. Que pagar una entrada. Hay que hacer cola. Merece la pena. Para ello. Porque el fin merece la pena. Y todo este tipo de contrariedades. Eligencia espiritual nos faculta para enterrarnos por el fin. Nuestros hijos están en edades. Que deben pensar para qué van a vivir. Usted. ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Qué se propone hacer con ella? Lo que llamamos su proyecto vidal. Eso nosotros no lo podemos diseñar. Podemos acompañar ese proyecto vidal. Darles instrumentos. Aconsejarles. Cuidarles. Pero nosotros no podemos diseñar su proyecto vidal. Tú tienes que ser médico. Tú tienes que ser cura. Tú tienes que ser farmacéutica. ¿Por qué? Si no me siento llamado a ser médico. Tú tienes que ser lo que estás llamado a ser. Y nosotros estamos a tu servicio. Para hacer realidad este sueño. Allí estamos nosotros. Entonces. La determinación del fin es muy importante. Y ese es. Un tipo de facultad que nos da la inteligencia espiritual. También nos lo interrogamos nosotros. ¿Para qué estamos en el futuro? ¿Qué merece la pena? Sobre todo cuando ha habido un momento de parada. Cuando uno camina. Largas. O cuando uno ha tenido un fracaso. O cuando uno está enfermo. Se hace esta pregunta. ¿Para qué vivir? Fijaros que muchas veces para nosotros es más importante la pregunta. ¿De qué vas a vivir? Que no la pregunta ¿para qué vas a vivir? Es lógico. Queremos que no sean marginales. Que puedan tener piso, nevera, coche. ¿De qué vas a vivir? Pero hay una pregunta ¿para qué vas a vivir? Es más simple. ¿Para qué? ¿Para enseñar a personas? ¿Para cuidarlas? ¿Para curarlas? ¿Para construir una ONG y atender personas vulnerables? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Pues bueno, la inteligencia espiritual nos faculta para interrogarnos por eso. Lo que pasa es que hay multiplicidad de respuestas. Hay personas que llegan a la conclusión. Otros que llegan a la conclusión que el sentido de la vida es la escritura. Otros que llegan a la conclusión que el sentido de la vida es enseñar. Nada que decir. Otros que es curar. Nada que decir. Otros que es atender a personas vulnerables. Nada que decir. Hay multiplicidad de formas de notar el sentido de la vida. Para una bailarina es bailar. Y si no puedo bailar, mi vida carece de sustancia. Carece de motivación al día. Sentido de la vida. El fin. El niño se lo pregunta. Tenemos que acompañar al hacerse esta persona. Ya discernir. ¿Cuál es la dirección que vas a dar? La orientación profesional. La orientación afectiva de esa persona. Nos faculta para otra operación. Que es muy valiosa. Que es el tomar distancia de nuestros actos. Nosotros somos actores. Desarrollamos un papel en el mundo. Quien pinta, hay quien canta, hay quien construye y hay quien cura personas. Pero tenemos la capacidad de tomar distancia y ver. ¿Cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Bueno, somos padres, madres. Pero podemos preguntarnos. ¿Cómo estoy ejerciendo la paternidad? ¿Qué relación tengo con mi hijo adolescente? ¿Qué tiempo le doy a mi hijo per adolescente? ¿Cómo le trato? ¿Le escucho alguna vez? Esto ya es tomar distancia de la relación de paternidad que tenemos. Y lo podemos hacer con nuestras relaciones profesionales. ¿Cómo trato a la secretaria? ¿Cómo trato a los otros profesores? ¿Cómo trato a los alumnos tratándose de un profesor? Esto lo podemos hacer los adultos y lo pueden hacer los niños. Tomar distancia de sus vínculos. Evaluarlos, valorarlos. Los hijos adolescentes empiezan a tener muchos vínculos. Empiezan a salir con alguien. Empiezan a tener amigos. Salen. Valora este vínculo. ¿Qué calidad tiene? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo un instrumento? ¿Cómo un objeto? ¿Eres un objeto sensual de esta persona? ¿O te trata dignamente? ¿A una vez te llama para preguntarte cómo estás? ¿O siempre que te llamas para pedirte algo? ¿Qué calidad tiene este vínculo? Esto es tan relevante. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestros hijos generan vínculos de todo tipo. Y sabemos lo valioso que es tener vínculos sólidos y duraderos en la vida. ¿Por qué? Porque te ayudan. Nos ayudamos mutuamente. En situaciones críticas de la vida. Una separación, un desahucio, el paro. Puedes contar incondicionalmente con él. Tienes un tesoro. Cuídalo. Y a veces se lo pregunto a los adolescentes. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Dicen 500. ¿Y tú? 700. Muy bien. ¿Y cuando estás enfermo? ¿Cuántos de estos 700 te vienen a visitar? ¿Cuántos? Dice nadie. Ninguno. Solo está mi madre. Pues es lo único que tiene, desgraciado. Tu madre. Nadie más. El resto es humo que se evapora. Ruido en la red. Nada más. Cuida a tu madre. Es lo único que dice. Una persona espiritualmente inteligente toma distancia de sus vidas. Y se plantea la calidad que tienen. También los adultos. Camino de Santiago. 20 días caminando 25 kilómetros todos los días. Llega Santiago y toma la decisión. Me separo. Basta. Durante casi un mes ha estado evaluando el vínculo que tiene. Le duele mucho tener que separarse. Pero ha llegado a la conclusión que ese vínculo no tiene la calidad humana mínima para poder mantenerse. ¿Qué ha hecho? Ha tomado distancia por esos parajes y ha llegado a una conclusión. Este vínculo no me conviene. O quizá diga otra. Tengo que reforzar ese vínculo. Merece la pena luchar por él. No puedo vivir mecánicamente esta relación. Tengo que luchar a fondo por ella porque está en la unidad de cuidados intensivos. Permite tomar distancia también de las emociones. Permite tomar distancia de las enormes influencias audiovisuales que reciben nuestros adolescentes. Hoy nuestros hijos están muy estimulados audiovisualmente. Reciben una cantidad enorme de inputs audiovisuales. En la pantalla, en la tableta, en el móvil, en la televisión. Estos inputs audiovisuales tienen siempre un fin. Compra. Convertir a ese adolescente en homo consumen. Compra. Y al final compra. Porque todos tienen ya ese objeto. Y el padre y la madre piensan ¿cómo le vamos a mantener la marginación? Podría vivir sin ese móvil, pero todos lo tienen. Ergo, no voy a ser menos. El objetivo cumplido. Todos lo tienen. Se acabó, no. Aparece otro estímulo que te dice, ahora tienes que comprar otro. Porque con aquel haces el vinículo. Y al cabo de seis meses todos tienen el nuevo modelo. Y así se alimenta la máquina del hiper consumismo. Atrapados en esa rueda patada. Pero una persona espiritualmente inteligente toma distancia del impacto audiovisual. Y se pregunta, ¿y por qué tengo que comprarme otro? ¿Por qué? Lo necesito. Es una persona que es capaz de actos libres. Que no funciona con estímulo-respuesta. Generalmente funcionamos con estímulo-respuesta. Respuesta. Generalmente funcionamos con estímulo-respuesta. Te estimulan y respondes. Toca ver esa película. Recibes muchos estímulos en esa dirección y al final te encuentras sentado en el cine. Caray, ¿cómo he llegado a ti? Toca ver esto. La persona espiritualmente inteligente se pregunta, ¿y por qué tengo que responder? Igual no voy a responder. Igual no me lo voy a comprar. Eso es tan valioso para los adolescentes, también para los adultos. Porque su gran argumento es, todos lo hacen. Todos deben. Todos lo compran. Todos consumen. ¿Y qué? ¿Qué acaso es el argumento de que eso que todos hacen es bueno? Quizá todos van a naufragar. Piensa con tu cabeza. Tengo que hacerlo. Eso es tomar distancia. Y eso es muy valioso. Y además, eso lo podemos enseñar. Al final del día puedes acercarte a tu hijo. Pequeño. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Cómo has contestado a la persona? ¿Qué tal te has portado con tu hermano? ¿Qué ha sido lo bueno en este día? ¿De qué te enorgulleces de ese día? ¿De qué te sientes culpable? Yo también te lo puedo decir, hija. Y alguien dirá, ¿y eso de qué sirve? Hay otro día. Otra vez sales al escenario de desarrollar el papel. Luego, si eres capaz de valorar, también eres capaz de inventar y mejorar como ser hermano. Si el profesor es capaz de analizar por qué sus alumnos no lo escuchan, puede llegar a la conclusión que no tiene ni la didáctica, ni la pericia, ni la destreza comunicativa que debería tener. Y por lo tanto puede empezar a estudiar para mejorar. Nos hace mejores personas tomar distancia. Mejores profesionales. Mejores amigos. Mejores amantes. También mejores cristianos. Y mejores religiosos. Una persona espiritualmente inteligente toma distancia de sus creencias. Se valora. ¿Yo soy cristiano de verdad? ¿O es una etiqueta que me funciona? Se lo pregunta. Toma distancia de su comunidad. Y me permite ser crítico también con esa comunidad. Y mejorarla. Segunda facultad, por lo tanto. Nos permite tomar distancia. Gracias. 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 Gracias.